Ok, aquí va la cola, ya, 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 ya Yo no veo los 40 aquí, yo no veo los 40 aquí Yo no veo los 40 aquí, por eso no la iba a sacar Pero nomás, porque me están insistiendo un montón Méndigos, ahí les va la cola, caramba Espérame Méndigos, hijos del maíz Ya, cállense, ya lo voy a hacer Ahí va Ahí está mi cola, ¿felices? Sí, 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 sí Ah, ya subió 40, ya subió 40, ya, 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 ya me di cuenta Ahí está la cola Cállense Ahí está mi cola, ¿listo? Colita Ya, 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 se acabó, se acabó Ya, 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 ya No manches, bro Para eso sí son bien buenos, eh Había pensado en que mi yo tenía cola XD Sí tengo, bro Había que también tenías patitas Sí, bro, literalmente, mira Ve, sí, tengo 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 los Las Se mueve de forma muy rara XDD Bro, es una cola, bro ¿Qué esperabas? O mi aguirara No manches, bro, no manches Ya, 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 ya Que esto se vuelve turbio No manches ¡Suscríbete!